es un vídeo diferente con respecto a un accesorio que yo pensé para mi canal pero se divide en dos partes la primera parte es el accesorio file lo quiero hacer ahora porque es un accesorio que para mí me va a servir con lo que es en el gimnasio el desafío físico